Este equipo es perfecto para este momento. Este equipo que me respalda encarna mis convicciones de que Estados Unidos es más fuerte cuando trabaja con sus aliados. Como grupo, este equipo ha conseguido algunos de los logros de seguridad nacional más importantes en la historia reciente. Afirmó Joe Biden desde el Teatro Queen en Wilmington, Delaware, donde reconoció la importancia de que el proceso de transición haya iniciado formalmente y presentó a los miembros del equipo de seguridad nacional de su gabinete, quienes enviaron un mensaje que se aleja del principio de América Primero de la administración Trump, como lo dejó claro Linda Thomas-Greenfield, nominada embajadora ante la ONU. Estados Unidos ha vuelto, el multilateralismo ha vuelto, la diplomacia ha vuelto. Anthony Blankin, nominado a secretario de Estado, reconoció los retos que tendrá esta administración en medio de la pandemia de coronavirus y retos financieros que, según él, asumirán con humildad. No podemos resolver todos los problemas del mundo nosotros solos. Tenemos que trabajar con otros países. Necesitamos su cooperación. Necesitamos su asociación. Pero también confianza, porque Estados Unidos en su mejor momento todavía tiene mayor capacidad que cualquier otro país en la tierra para reunir a otros, para hacer frente a los desafíos de nuestro tiempo. Las historias personales de este diverso grupo también enfatizaron lo histórico de las nominaciones, incluida la del primer latino migrante como secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Mi padre y mi madre me trajeron a este país para escapar del comunismo. Aprecian nuestra democracia y estaban intensamente orgullosos de convertirse en ciudadanos de Estados Unidos, igual que yo. Se espera que la próxima semana se hagan anuncios adicionales acerca de aquellos que estarán conformando el equipo económico de la administración Biden Harris. Celia Mendoza, Voz de América.